Los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es TV Reportaje edición 20.299 Una nueva inconformidad se habría originado en seguridad pública ayer Las fuerzas especiales de apoyo de la Corporación de Nueva Cuenta habrían pedido la destitución de mandos medios Esta semana se dará a conocer las medidas de resistencia civil contra petróleos mexicanos, anunció Morena Un periodo extraordinario podría darse en la Cámara de Diputados para el análisis de las leyes secundarias de la reforma energética Adelantó el diputado federal del PAN, Juan Cáceres A diferencia de la mayoría de los municipios que nos sigue, es poco El problema de resistencia civil que registra la gente está pagando, presumió el alcalde Carlos Vega 40.000 pesos incrementar el pago por concepto de servicio eléctrico en el Congreso del Estado en el primer bimestre del 2014 Reveló la Junta de Coordinación Política Los cortes electivos de luz podrían aplicarse también a los usuarios que pactaron pagarlos a deudos con CFM No han cumplido, eso evaluó la coordinadora del PRD, Neida García La Secretaría de Administración y Seguridad Pública son las dependencias que más solicitan capacitación y profesionalización de su personal Reportó el presidente del Instituto de Administración Pública Ángel Solís Aumentado será el padrón de beneficiados del programa de pensión para adultos mayores luego que el presupuesto se duplicó Este año informó la CEDESO Más de 3.000 millones de pesos se necesitan para que el Ayuntamiento de Centro tenga funcionando al 100% el sistema de agua y saneamiento Estimuló el alcalde Humberto de los Santos Sin fecha se encuentra el proyecto de reconstrucción del Mercado Pino Suárez, admitió el Ayuntamiento de Centro Ambulantes instalados a los alrededores del Mercado Pino Suárez han acaparado más espacios de los autorizados por el Ayuntamiento La construcción de una torre administrativa que concentra los servicios para dejar de pagar rentas en oficinas Anunció el Ayuntamiento de Punto Acá Los militantes pristas tienen que asimilar las nuevas formas y contenidos de ser un partido de oposición Se dio el secretario de organización Pedro Gutiérrez El problema que prevalece por la renovación de la dirigencia en la CNOP El Comité Directivo Estatal del PRI debe intervenir para unificarlos, planteó el regidor Marcos Quintero El PRD tiene que superar los problemas de grupos pensando en ganar en el 2015 y 2018 Consideró el aspirante a la dirigencia estatal de ese partido Jesús Elván El próximo 27 de abril la diócesis de Tabasco inaugurará una exhibición permanente de las reliquias del Beato Juan Pablo II Con motivo de su nombramiento como santo se anunció Tiempo estable y con poca probabilidad de lluvias pronóstico para hoy la Conagua Y volvió a temblar el Sistema del Servicio Meteorológico Nacional Reportó la magnitud del sismo que se sintió a la mañana de ayer De 5.2 grados en la escala de Richter a 38 kilómetros de Petatlán, Guerrero Y subieron más del 50% los precios de los pescados y mariscos Esto en Semana Santa de acuerdo al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados Busos coreanos rescataron los primeros cuerpos del barco subcoreano Hundido ya son las 7 de la mañana con 3 minutos Aquí los deportes con gol de Carlos Velen en el último minuto Real Sociedad venció al Español de Barcelona Dos goles a uno, mientras tanto el Atlético de Madrid 2 por 0 a Leche Osasuna 1-1 con Valencia y Levante empató a cero con el Getafe Partidos por hoy en la Liga Española Almería, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Betis, Sevilla al Granada Y el Barcelona en frente al Atlético de Bilbao El de Paris Saint Germain lanzó una propuesta formal Dispuesto a poner 400 millones de dólares sobre la mesa por Lionel Messi El fútbol mexicano, jornada 16 Morelia derrotó al Cruz Azul 5 goles a 1 Querétaro empata a cero con el América Monterrey derrota al Veracruz 4 por 1 Puebla 2 a 1 el Pachuca Caguares le da la vuelta al Santos y le gana 3 goles a 2 León golea a los Tigres 3 por 0 Y Atlas derrota al Tolugo un gol por 0 para hoy Pumas, Guadalajara en la capital del país Y Atlante, Tijuana Rodolfo Ríos, presidente del Querétaro Informó que en los próximos días Empiezan a liquidarse parte del adeudo que existe con los jugadores Están listos en las semifinales del ascenso Corre Caminos Enfrente a la área de Víjez de Oaxaca Mientras que estudiantes tecos Se ven las caras con rayos del Necaxa El fútbol de la liga de nuevos talentos Atlante Tabasco cerró la campaña Con otra derrota ante Pumas, Naucalpan Dos goles a 1 y en la tercera división Dragones golea 4 por 0 a Jaguares de la 48 Y califica a las finales en las grandes ligas Ayer San Luis derrotó a Washington 4 a 3 Los Yankees perdieron por paliza 16 caras a 1 ante Tampa Bay Milwaukee 8 a 7 Pittsburgh y Arizona El cae ante los Dodgers 8 carreras a 7 En el béisbol mexicano Los Olmecas de Tabasco Vinieron detrás Y derrotaron 3 carreras a 1 A la Unión Laguna Yucatán El cae ante Tijuana 5 a 4 De Ciudad Carmen de Blanquea Saltillo 5 por 0 Veracruz 8 a 1 Monclova Aguascalientes 12 a 7 Campeche Reynosa le gana Oaxaca 11 carreras a 2 Diablo 7 a 6 A Quintana Roo Monterrey 8 a 1 A Puebla Hoy el Federer desvancó Ayer a campeón del Masters de Monte Carlo Novak Djokovic Para avanzar a final Contra su compatriota Stanislas Guarinca El peloto mexicano Sergio Pérez Terminó en la novena posición Del Gran Premio de China Cuarta fecha El calendario 2014 De la Fórmula 1 Y Bernard Hopkins De una clase de boxeo Beipruto de Shumenov Retuvo el título Semi-completo De la Federación Internacional de Boxeo Y ganó el cinturón De la AMB En pelea con pocas emociones Allá en Washington Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida